Bueno, son varios los indicadores, o lo que está pasando, lo que se va observando, que va confirmando las predicciones y las proyecciones previas, ¿no? Entonces, vos tenés, el primero y el más obvio es el aumento de temperatura media de todo el planeta, que en algunos lugares se va registrando de distintas maneras. Pero lo que muestra el cambio climático es que estos eventos muy intensos, de lluvias por un lado, o sequías en otro, o olas de calor, o mucho frío en otros lugares, etcétera, ¿no? O ciclones, o huracanes, bueno, todos esos eventos son cada vez, tienen más intensidad, son cada vez más violentos y cada vez más frecuentes, o sea, cada vez más, se dan con mayor frecuencia más seguidos. Y bueno, eso es lo que se va observando y es parte de ese cambio climático a nivel global que tenemos. Y lo que ocurre es que cada vez, en la medida que sigamos generando emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que producen esto, bueno, la situación irá empeorando. Así que lo que hay que hacer es replantearnos muchas cosas, y muy profundas, ¿no? Porque tienen que ver con la manera en que producimos, producimos alimentos, producimos todo lo que consumimos, ¿no? Y producimos energía. ¿Qué otro dato hay, por ejemplo, aquí en Argentina o a nivel mundial, que indique que estos son efectos sí o sí del calentamiento? Mirá, hay dos cuestiones que ya son problemáticas en sí por el impacto que tienen, que es el aumento del nivel del mar, y eso empieza a avanzar sobre las costas, las costas más bajas, y eso ya lo vemos en la Argentina, en la costa de la provincia de Buenos Aires, y en otros lugares del mundo, por supuesto. Y el otro impacto que también es muy fuerte, que es el derretimiento de las masas de hielo, de los glaciares, por un lado, y de otra, digamos, masa de hielo en la Antarte, en otros lugares, que representa pérdida de agua dulce, ¿no? Porque esas son reservas de agua dulce, etc. Así que ahí hay dos cuestiones muy serias, muy impactantes, porque la subida del nivel del mar puede generar impactos tremendos en las ciudades costeras, que tienen mucha población y además, y eso ya está, indefectiblemente está subiendo, hace mucho tiempo ya, y cada vez más, así que bueno. Y después otros impactos que ya mencionamos, ¿no? La sequía que estamos viviendo hace más de dos años en la Argentina, olas de calor, etc., la falta de agua en toda la zona de Cuyo y del Comahue, así que bueno, hay evidencias muy claras, y lo preocupante es que no se toma registro, o en realidad sí se toma registro, pero realmente no hay voluntad de transformarlo, ¿no? Eso es lo que a mí más me preocupa. Gabriel, a nivel mundial se habla mucho respecto al calentamiento global, a mí se me vienen a la cabeza las grandes chimeneas que por ahí expulsan los humos a la atmósfera. También se habla mucho de la producción agrícola, aquí en Argentina la producción ganadera y el metano que producen los excrementos de los animales. ¿Ya se llegó a alguna conclusión respecto a cuánto incide una cosa, cuánto incide la otra? ¿Qué es lo que incide en el calentamiento global? Sí, sí, claro que sí, se sabe con mucha precisión de cuáles son las causas de ese calentamiento global y que tienen como primera causa el uso de combustibles fósiles, que son el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón en muchos lugares del mundo, en Argentina un poco menos. Pero ese es el primer causante, el uso de esos combustibles fósiles en muchos lugares, en el transporte, en nuestras casas, en las industrias, como decías. Y el segundo causante sí tiene que ver con la actividad agrícola ganadera y con lo que eso también genera que es la deforestación, la expansión de la frontera agrícola lleva a la deforestación de muchos lugares, de muchos bosques y eso es la segunda causa. Y en la Argentina en particular sí es un tema muy relevante, porque tenemos mucho ganado vacuno, entonces el tema de las emisiones de ese ganado vacuno que generan un gas, que es el gas metano, y que es una causa importante del calentamiento global. Así que, como te decía, hay que revisar muchas cosas, replantearnos y empezar a transformar, en Argentina y en el mundo, por supuesto, muchas formas de producir. ¿Y hay algún plazo, algún límite, alguna fecha límite de decir, bueno, si para esta fecha no se hace algo, chau, sonamos? Yo no pondría una fecha límite, yo creo que los impactos ya son preocupantes, como venimos diciendo, o sea, ya hoy por hoy lo son, y cada vez van a ser más graves. Los números en cuanto a fechas, sí, uno habla de que en 10 años, o menos en realidad, estamos hablando de 7 años, para el 2030 puede llegar a haber algunas consecuencias todavía más fuertes, pero no tomaría ese número así, ya estamos en problemas, las cosas van peorando, y lo que hay que hacer es, de nuevo, replantearse algunas cuestiones. Y uno ve, de nuevo, si estamos diciendo que el principal causante es el petróleo y el gas, ¿por qué en Argentina y en el mundo seguimos pensando en expandir la producción de petróleo y gas? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Nada es fácil, nadie dice que eso sea fácil transformar eso, pero uno tiene que empezar a preguntarse cosas. Estaba leyendo como parte de este informe y las conclusiones que la humanidad nunca ha emitido tanto dióxido de carbono como en el 2022, que me sorprendió porque teniendo en cuenta que veníamos de la pandemia, que se habían apagado todos los motores de alguna manera y que el planeta había comenzado a regenerarse, en el 2022 es como que dijimos, bueno, no, no importa nada y volvemos de nuevo a la fiesta. Sí, tal cual. Hubo un rebote después de lo de la pandemia del 2020 y del 2021 y hubo un rebote y, bueno, lo que ocurrió es lo que estás diciendo. Finalmente, todo volvió, no a una nueva normalidad, como se acuerda, que se pensaba que iba a ocurrir y se decía, bueno, esta es la oportunidad para repensar muchas cosas, repensar cómo nos relacionamos con los recursos naturales, cómo nos relacionamos con el consumo, etc. Bueno, eso no ocurrió y lo que ocurrió es una vuelta con más fuerza a un modelo de desarrollo que está mal entendido, donde creemos que vamos a ser felices teniendo más y más cosas materiales. Y esto lo digo con cuidado porque uno sabe que, por ejemplo, en la Argentina con 40 o 40 y pico por ciento de pobreza, estas cosas hay que decirlas con cuidado porque hay gente que efectivamente, hay una parte importante de la población que requiere tener mayor consumo para tener el bienestar que hace falta. Pero en general, el modelo que se basa en producción y consumo permanentemente es un modelo que nos está arrastrando a esto que estamos padeciendo.